¡Lacamos sillas de conejo para muñecas Barbie! Así es, y vamos a empezar a reciclar un pedazo de cartón en el cual vamos a dibujar un círculo. Así nos quedó este círculo de cartón, de cartón reciclado muy importante. Y ahora vamos a ir forrando este círculo. Aquí yo estoy utilizando foamy de color azul y voy a marcar el círculo. Pero tú puedes utilizar papel o lo puedes pintar o lo que a ti se te ocurra. Puedes forrarlo con tela, como tú quieras hacerlo. Y miren, yo he cortado aquí dos círculos y estos círculos me van a servir para ir haciendo como una especie de sándwich. Así, de esta manera. Y vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo para empezar a forrar esto que será el asiento de nuestra primera sillita de conejito. Ahora he recortado una tira de foamy también de color azul y voy a ir pegándola. Así que coloco pegamento previamente y de esta manera voy a ir colocando esta tira y de esta manera vamos a ir tapando todo este contorno. Miren, así es como nos queda el pequeño asiento de la primera sillita. Vamos a estar reciclando más cartón. Más cartón. Este es un poco más grueso. Y con un lápiz voy a marcar lo que serán unas orejitas. Tengo que hacer dos orejitas del mismo tamaño. Miren, así es como se ven estas orejitas de cartoncito. Y ahora pues vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a remarcar esta orejita sobre foamy de color azul. Recuerda que tú puedes utilizar papel y si lo haces cuéntame en los comentarios qué tal te fue. ¿Y de qué color? Para cada orejita debo de hacer dos patrones, uno de cada lado para que queden bien forradas. Pues con ellas vamos a ir forrando estas orejitas y vamos a hacer lo mismo. Miren, ya está pegada. Ya está pegada por los dos lados y ahora pues vamos a recortar la tirita y la vamos a ir pegando para tapar el contorno. Tengo ya mis dos orejitas terminadas. Así es como van a quedar y de esta manera es como vamos a ir pegándolas en el asientito. Pero antes vamos a tomar este asiento y vamos a necesitar cuatro palitos. Más o menos de unos 7-8 centímetros aproximadamente. Depende también el tamaño de tu muñeca. Así que depende mucho eso para tener estos palitos. Y ahora sí vamos a ir pegando esos palitos. Lo que es muy importante es que los peguemos muy bien pegados y como un poco inclinados. Así de esta manera. Que no queden totalmente rectos, sino que queden un poco inclinados así como se muestra aquí de esta manera. Para que le dé mejor apariencia y un mejor soporte a estas sillitas. Hay que tener un poco de paciencia porque tarda un poquito en pegar, pero al final pues así es como queda. Ya quedó bien pegadita, le puse mucho refuerzo de pegamento y así queda como una especie de banquito. Esto que será la sillita. Miren qué forma está tomando. Y ahora he recortado aquí cuatro tiritas pequeñitas de como un centímetro más o menos de ancho. Y estas van a ser para ir cubriendo la parte de abajo de las patitas para que le dé una mejor apariencia a estas sillitas. De esta manera es como iremos pegando cada tirita. Llegó el momento más esperado. O sea, el momento en que Jambi cuenta su divertido chiste. ¿Qué le dice un gusano a otro? O sea, ¿no saben? O sea, ¿qué les pasa? Es muy fácil. Le dice, me voy a dar la vuelta a la manzana. Sí, es muy tonto mi chiste, ya lo sé. Y ya quedó amigos. Ya le pegamos las tiritas a las patitas y creo que se ve mucho mejor así de esta manera. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su opinión en los comentarios. Ahora lo que haremos a continuación será ponerle las orejitas a esta sillita. Y así armamos esta sillita de conejito. ¿Qué les pareció amigos? Hagamos una mesita de conejo para muñecas Barbie. Así es. Y bueno, vamos a seguir reciclando más cartón y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a remarcar un círculo, pero este círculo tiene que ser un poco más grande. Ya que lo tenemos, pues lo vamos a recortar. Ya que lo tenemos recortado, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Repetimos esos pasos que hicimos anteriormente a la hora de forrar esto que será la superficie de la mesita de conejito. Conejito. Pero no me sale este conejo. Pues no, pero es el jueguito. No sé si me entiendes. Pues no lo sé. Ok, ya que tenemos así este círculo con ambos lados cubiertos con foamy de color azul. Ahora sí vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Y vamos a forrar entonces el contorno con una tira. Y así, de esta manera es como nos tiene que quedar. También vamos a utilizar unos palitos de madera, pero estos palitos van a ser un poco más grandes. Como de unos 9 o 10 centímetros aproximadamente. Y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a pegar unas tiritas en las patitas, como hicimos con las sillitas. Y miren, ya tenemos aquí las 4 patitas ya terminadas. Y ahora vamos a unirlas al círculo para así, de esta manera, pues formar lo que será la mesita. Esperamos, esperamos que se seque para pegar los demás. Ok, amigos, ya terminamos de hacer la mesita. Y la colocamos aquí, donde están las otras sillitas. Y sí, amigos, ya nos quedó esta mesita con estas sillitas de conejito. Puedes utilizarlas como para un salón de clases o para la habitación de Barbie. Y quedan súper, súper tiernas. Si te gustó, ya sabes que le puedes dejar tu divertilag. Déjame un comentario. Y antes de que te vayas, te dejo por aquí el video donde hicimos esta cama, que también es de conejito, si también la quieres hacer. Y deja emojis de corazón, si quieres que sigamos haciendo más accesorios de conejito para la muñeca Barbie. Yo soy Adri, me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!